Música Me levanto de mañana Alabando sin chazar Y me mandan a callar Gente que no está en nada Y al sonar de la campana Que tiene allí mi reloj Hoy desayuno con mi Dios Un buquito con tostada Y comienzo la mañana Caminando con mi Dios Y comienzo la mañana Caminando con mi Dios Salgo a la calle temprano Y comienzo a caminar Siempre tratando de hablar A otros que no son cristianos Y si me encuentro un hermano Se me sale un gloria a Dios Entonces ya somos dos Los que podemos decir Vale la pena vivir Caminando con mi Dios Vale la pena vivir Caminando con mi Dios Que la palabra de verdad Que se predique en la tierra Ningún tirero la encierra Nadie la podrá parar Nosotros sabemos que es la verdad Que esto se pondrá peor Vendrá la persecución Y la iglesia verdadera Se mantendrá como quiera Caminando con mi Dios Se mantendrá como quiera Caminando con mi Dios Caminando con mi Dios